Hola amigos, acompáñenme a hacer la camita de Sergio André, miren el desorden que tengo aquí, pero ya empezamos, ya vamos bien avanzados, así que si quieren ver el proceso, acompáñenme en este video. Pues bueno amigos, vamos a empezar a hacer la camita de Sergio André, la verdad, les voy a ser completamente sincero, no tengo nada en mente, más o menos mide unas ideas, pero vamos a ver que sale, ahí les voy a estar grabando para que vean todo el proceso. Por acá ya andamos bien listos con la ropita, miren, y también nos tienen que olvidar la precaución, vamos a ponernos lentes porque está canijo la madera, te puede pegar una estillita en un ojo y está canijo, así que vamos a darle. Finalmente se ha llegado el día de hacerle la camita a Sergio André y pues vamos a proseguir aquí a cortar dos pedazos de 53 pulgadas y dos pedazos de 32 pulgadas como está mirando ahí en el papel. Yo tenía pensado hacerlo de 29, pero no estaba anticipando lo que viene siendo el espacio que debe de quedar el colchón a la madera para si quieres como tenderla, meterle sabanitas y todo ese rollo, así que le dejamos de 32 pulgadas. Y pues aquí empezamos a cortar la madera amigos sin tener menor idea como nos iba a quedar esta camita, lo bueno que teníamos libertad de ir modificando a como fuéramos avanzando, como les digo, mi esposa me dijo tú hazla a como vayas poniendo y aquí de esta manera amigos vamos aprendiendo porque de plano es la primera camita que me aviento yo desde cero, así que no me critiquen mucho. Pues bueno amigos ya empezamos con lo que viene siendo la basecita de la cama, aquí tenemos esta madera que mide 53 pulgadas, tenemos dos pedazos de 53 pulgadas y dos pedazos de 32 pulgadas amigos miren, ahí está. Y yo sé que va a haber muchos expertos aquí a venir a darme su opinión, lo cual voy a estar tomando en consideración porque como les digo es la primera que hago yo, así que estaría bueno aprender, ir avanzando, ir mejorando porque también tenemos planes de hacer una mesita para mi esposa. Y también tengo planes de ir adquiriendo herramienta que necesite para este tipo de trabajos porque la mera verdad que si me hace falta bastante herramienta para esto. Pues bueno amigos, ha estado bien, si piensen como lo voy a hacer para la parte de acá arriba, creo que le vamos a hacer como un corralito de pura tablita de estas, una separación yo creo que de unas 3 pulgadas, todo alrededor y encima va a ir otra tabla que va a ir acostada para que quede la separación miren. Vamos a poner el medio y para que tenga este tipo como de overhand, como de adorno, ahorita van a ver como va a quedar esta cosa, hay más o menos la idea que tengo. Pues miren, más o menos esa es la idea que tengo de hacerle aquí toda esta y de todo este lado y esta parte de acá y mi esposa me está diciendo que dejemos una parte sin ponerle lo que viene siendo el corralito. Miren, ya con ese aparatito que compré le estamos haciendo los agujeros, esos agujeritos este como en ángulo para que a la hora de poner el tornillo miren queden como escondidos, van a quedar escondidos, no se van a mirar, sabrosón. Y pues este va a ser uno de los procesos más enfadosos porque le tengo que hacer como a 20 tablitas de estas miren. Y así es amigos, este fue el proceso que más me llevó tiempo pero poco a poco le fui agarrando ahí la mañita de cómo íbamos acomodando las tablitas, poniendo la clampa para poder hacerle esos agujeros. Que se los recomiendo amigos, ir agujerando primero para que no se les vaya a estillar o craquear la madera, son muy recomendables. Y pues ya cambiamos de tornillos amigos a unos más pequeños todavía para que se pierdan más miren y quedan macizos. Pues miren amigos, yo voy poniendo lo que viene siendo la medida de una tablita de estas, va a ser la separación y pues ya tenemos ya todos nuestros tornillitos, nuestras maderas. Y pues una de las cosas amigos que yo fuera cambiando para la próxima es este tipo de tornillos que compré amigos, la verdad que están medios corrientitos. Hubiera comprado unos más este fuertes porque yo a la hora de tratar de, o a la mejor no se atornillar puede ser amigos, que a la mejor a la hora de estar atornillando yo con mi mano toda temblorina, no andaba haciendo buena presión y pues andaba barriendo el tornillo. Pero no pasa nada, como les digo amigos, aquí vamos aprendiendo, aquí nos vamos haciendo mejores cada día más, entre más utilicemos la herramienta. Y también como íbamos avanzando, lleva tomando forma, nos daban mejor ideas como íbamos a hacer. Miren aquí estaba cambiando la madera que iba a utilizar en la parte de arriba. Y amigos ya les andaba adelantando, miren aquí ya ando poniendo la parte de arriba, como les mostré. Este pusimos todas estas de por aquí, ya estoy empezando a atornillar la parte de esta de arriba que viene siendo como la basecita. Aquí ya le hice como un 45, ahí me salió todo chueco amigos, pero vamos a mejorar miren. Ahí va a estar todo esto, todo esto lo voy a lijar y lo vamos a pintar, así que no hay problema ahorita como se mire medio rusticón. Pero ahí va la cosa, ya va agarrando figura la cosa esta eh. Como vean amigos, como me va quedando, como me va quedando la camona, miren nomás. La mañana ni yo me la creo que me la ando aventando eh, chula esta quedando. Pues bueno amigos, lo que le vamos a poner ahorita van a ser los soportes, estos van a ser los soportes para las tablitas. Aquí vienen las tablitas atravesadas, miren, van a ir las tablitas aquí atravesadas de soporte a soporte. Vamos a poner el colchón, me dijo mi esposa que quería que quedara levantadita. No sé si ir a la tienda a comprar unas patitas aquí o hacerse la yo de madera, miren, que queden aquí por dentro. Y otro cambio que hubo amigos, no le hice los 45 aquí porque se me andaba complicando, así que lo hice cuadrado. Así vámonos, al cabo pues no pasa nada, miren, ahí va quedando. Y pues yo pienso amigos que les voy a hacer segunda parte donde ya van a mirar este más o menos terminada la camita porque se está haciendo muy largo este video. Así que déjenme en los comentarios qué les va pareciendo la camita, qué modificaciones le hacemos y nos vemos hasta el próximo video. Bueno amigos, seguimos con la segunda parte de la camita de Sergio André. Pues miren, aquí andaba poniéndole ya clavos de madera a estas maderitas que vamos a poner que van a venir siendo los soportes de las tablas. Pues miren, ahorita me hacen falta más tablas. Voy a tener que ir a la tienda, como les dije, a comprar más tablitas de estas porque ya se me terminaron. Al último terminó usando estas acá arriba. Inicialmente iba a utilizar esta, pero si iba a ser muy pesada la camita, así que opté por usar esta de por aquí. Entonces voy a tener que comprar más de esas tablitas. Pero lo que voy a hacer ahorita por mientras también es lijar todo lo que viene siendo las esquinitas estas para que Sergio André no se vaya como a estillar su manita. Le vamos a dar una buena pasada. Quitarle toda esa esquinita de por aquí. Miren, todas las imperfecciones. Le vamos a dar una buena lijada ahorita. Y pues ahora sí nos venimos a la tienda a agarrarlas unos por cuatro. Estas maderitas son las que estoy utilizando, amigos, que van a ser los soportes donde hubiera el colchoncito para que esté maciza. Hay unas más delgaditas, pero preferí estas que están un poquito más macizitas porque si acaso que nos queramos nosotros sentar ahí al lado de Sergio André no se quiebren. Bueno, amigos, vamos a comer ahorita. Vamos a agarrar lunche antes de continuar la camita porque ya vamos a un 70%. 70% determinada. Bueno, Sergio André se tomó su siena en su camita. Bueno, el colchoncito. Sí, en el colchoncito. Tiene siendo las patitas a la camita. Ya tengo las cuatro tablitas que vamos a poner una en cada esquina. Vamos a ver qué tal queda. Y, pues, bueno, amigos, ya pusimos las cuatro patitas. Ahí quedaron, miren. Ya quedó la camita paradita. A ver si vamos a ponerle las tablas que van atravesadas. Bueno, cortarlas. Vamos a meterle a la cama para ver cómo va a quedar porque ya después necesitamos saber qué color la vamos a pintar. Pues, miren, ya vamos poniendo las tablitas que van a ir aquí donde va el colchón. Y esa es la altura que va a tener, miren, más o menos. Ya nos faltan una, dos, tres, cuatro, más o menos cinco tablitas más de estas. Y ya nos vamos a ir adentro de la recámara a ver cómo se va a mirar. Y, pues, ya a esas alturas del proyecto, amigos, estaba muy contento porque ya cada vez estábamos a punto de terminar. Y quería ver la reacción de Sergio André porque créanme que él ya lo estaba esperando. Pues, bueno, amigos, hacemos oficial la última tablita. Hacemos a esparramar bien los espacios. Ay, papaya de Celaya. Ahora sí quedó la camita chula, chula, miren. Vamos a llevarla adentro a ver qué tal se mire con el colchón. Pues, bueno, amigos, ya estamos metiendo la camita. Ahorita van a ver el resultado, eh. Y, pues, miren, ya el Sergio André aquí andaba medio sospechando, como que diciendo, ¿qué será esto? ¿Qué me trajo mi papá? Y en cuanto le empezamos a poner las tablitas, chequen nomás ustedes la reacción de Sergio André. Sí, parece que está bien grande. ¿Sí? Sí. No. ¿Va a caber aquí? Sí, va a caber. ¿Sí? Sí. ¿Hasta allá? Sí. Mira. Ay, al puro. Hola. Hola. A ver, vas a poner las tablitas. La de Leike. Eso, papá. Ayúdame a tu papá. Ayúdame, trémenla. Trémenla. Aquí le está poniendo ya las bases. Ahí tenme otra, tenme la otra, córrele. Acá está la otra, mira. Tenme la otra. Órale, ayúdale para que pongas tu cama. Así, 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 así. Tu camita, tu camita. ¿Dónde está el colchón? ¿Dónde está el colchón? La hora de la verdad. La hora de la verdad. Chan, 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 chan. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hasta sí me gusta. ¡Tranca, tráca! ¡Eh, eh, 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 eh. ¿Se logró? ¡Se logró! ¡Miren nada más! Él está contento con su cama. ¿Me vas a dormir? ¿Qué opinas tú, mamá? Me encantó. ¿Sí? La verdad que sí, te la rifaste, mamá. ¿Me la rifé, Edad? Estamos pensando en si dejarla así de ese color, solamente lijarla o pintarla blanca. A ver, ¿qué opinan ellos? Si la pintamos blanco, pues para que combine con nuestra cara. Ajá. Pero está bien bonita, me encanta. ¿Me la rifé? ¡Sí! ¡Ribos! Ahí quedó. Déjenme su opinión Y también déjenme en los comentarios Qué color estaría bonito pintarla Así que, vámonos a nuestro siguiente video